Es un placer y un honor para mí, además de una grata costumbre, de hecho, conversar con Luis Guitisolo, para mí uno de los narradores, de los novelistas, sobre todo, fundamentales, no solo de la narrativa española, sino de la narrativa mundial del siglo XX. Luis Guitisolo viene llegando de París, donde ha asistido a una jornada que se celebraba en la Universidad de París-Nanter, me corrige si me equivoco, en torno a Antagonía, que ha sido nombrada, que ha sido designada como obra de lectura obligatoria para los estudiantes de español franceses. Este es un honor que ha cabido, de hecho, no ha cabido a ningún novelista vivo contemporáneo, generalmente se suelen escribir textos clásicos, se suelen escoger textos clásicos, así que esto habla un poco, a pesar de que Antagonía no está traducida al francés, de la resonancia que va teniendo una obra que se empezó a publicar hace ya más de 40 años, es decir, de hecho, hace 41 años. La primera entrega de Antagonía es del año 75, cuya culminación es del año 81, pero cuya primera edición, propiamente dicha, en un único volumen, tuvo lugar hace un par de años, si no me equivoco. Y, curiosamente, algo muy consecuente con el volumen y con el impacto de la obra, es una obra que, cuando nos acercamos ya casi al medio siglo, desde que ha sido concebida y escrita, sigue ganando lectores y sigue, sobre todo, cobrando prestigio y atención como una obra realmente insólita y fundamental de la literatura europea del siglo XX. Conforme a lo que es el esquema tradicional de este tipo de sesiones, Luis va a hacer una primera declaración de su... La verdad es que no sé lo que va a decir, de lo que él quiera decir, y a continuación emprenderemos un recorrido por su trayectoria intelectual. Solo tengo que avisar que, para los lectores, para los conocedores de la obra de Luis, su autobiografía intelectual está muy manifiesta, porque Luis, además de un novelista extraordinariamente consciente de su oficio, ha sido un escritor que ha reflexionado, quizá como ningún otro, sobre su propia escritura. De hecho, buena parte de la obra tardía de Luis Guitisolo suele ser, bueno, es una reconsideración, una relectura de su propia obra en un fenómeno, bueno, en una operación literaria de enorme interés, que es la de un autor maduro leyéndose como lector a su propia obra muchos años después y tratando como un lector más de encontrar sus claves. Pero de eso hablaremos a continuación. Bienvenido Luis. Bueno, entre todo decirles buenas tardes y agradecerles su presencia aquí. Sí. Pues bueno, me parece que lo que me estabas preguntando es de qué había tratado la reunión de París, ¿no? Pues bueno, allí yo me he tenido en cuenta que había catedráticos de todas las universidades, no solo de París, sino de toda Francia, ¿no? Y alumnos también de muchas, con un entusiasmo que ya me gustaría haber conocido alguna vez en España, por parte de todos. Y un conocimiento muy profundo, ¿no? Es decir, me he traído tres libros más sobre antagonía de catedráticos allí. Entonces, yo, bueno, allí me limité a desarrollar, a destacar hasta qué punto Antagonía era el epicentro, por así decir, de toda mi obra, ¿no? Es decir, lo que empecé antes, lo que publiqué antes, como las afueras, que la empecé cuando era menor de edad y la terminé a los 23 años, es una obra que aguanta, yo la releí hace poco, a propósito del sueño de San Luis, y las obras, ¿no? Fue muy útil. Y bueno, fue una obra de aprendizaje, es decir, yo quería construir una sola historia a partir de historias distintas, por eso los personajes repiten el mismo nombre, ¿no? Y que el lector, sin relacionarlas directamente, y que fuese el lector el que lo relacionase, si no entra mago, y, en fin, una forma de darse cuenta de que lo que le está pasando a él le puede estar pasando en esos momentos a otra persona, ¿no? En fin, y el resultado no me satisfizo, no conseguí lo que me proponía, lo mismo con la segunda novela, un menos, ahí yo seguí una fórmula matemática para ver si me salía mejor, pero tampoco. Y finalmente, en el caso de Antagonía, que fue una obra que empecé gracias a que estuve en la cárcel, es decir, que pasé unos cuatro meses en Madrid, pero no en Madrid Ciudad, sino en Carabanchel, un Madrid muy especial. Pero viendo Madrid es desde la ventana, veía perfectamente, daba al Palacio Oriente, ¿no? Y como pasé 35 días de aislamiento total, tuve una concentración que supongo que sería la de los ermitaños de otras épocas, de cualquier religión, o indios o cristianos, o como sea, no sé, y hubo una claridad de ideas también extraordinaria. Y entonces conseguí lo que quería, es decir, cuando salí de allí, iba anotando las, esto lo he comentado otras veces, no es nuevo, como no tenía otro papel, pues en papel higiénico, en hojas de papel higiénico, la parte satinada, porque entonces era así, escribía, pues iba tomando notas. Y ya salí con una idea general de lo que iba a ser la obra, las cuatro partes, ¿eh? Es que yo lo sabía. Entonces, a partir de ahí seguí trabajando en estas notas iniciales, pues tres años más. El 1 de enero del 63 empecé la redacción propiamente dicha, que me tomó mucho más tiempo del previsto. Y al final sí, es decir, cuando recuerdo que acabé la antagonía, pensé, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Como escritor, ya no tienes nada más que escribir, estaba convencido. Y pensé, bueno, en todo caso has terminado esto, que es lo que te proponías. Y bueno, con razón le di una gran importancia, porque de la misma forma que las obras precedentes eran eran una búsqueda de antagonía, las siguientes son como otras estrellas que componen una constelación, ¿no? Porque van teniendo elementos, no premeditadamente, sino elementos que no desarrolle, que están en germen, en antagonía, pero que no están desarrollados. Entonces los voy desarrollando en las obras posteriores. Y a partir de ahí, pues, bueno, es decir, en muchos más aspectos de lo que yo imaginaba, donde la huella de antagonía persiste en todo lo demás que, bueno, efectivamente, pues, la idea inicial de que nunca iba a escribir nada más, pues, me pasó a los pocos meses y empecé a tener una idea que se unió a otra idea y a su vez una tercera y a partir de ahí ya salió una nueva novela, ¿no? Pero a partir de entonces, por otra parte, mi procedimiento de trabajo ha sido siempre el mismo. Es decir, trabajar en notas previas, si una novela me toma tres años, trabajar dos años y medio en notas previas, que terminan abutando más que el texto definitivo. Entonces, cuando sé todo el contenido de cada uno de los capítulos, todo lo que va a pasar y el estilo incluso, pues, entonces, bueno, es cuando lo paso limpio, pues, yo lo concreto, vamos a lo redacto propiamente, ¿no? Y esto me toma muy poco tiempo, porque ya casi todo está hecho, ¿no? Es más bien perfeccionarlo. Entonces, lo que he notado y es lo que desarrollaré allí es que la huella esa que digo de Antagonía tiene una presencia tanto argumental, es decir, elementos, pequeños elementos que están en germen en Antagonía, los desarrollo posteriormente. O también estructural, es decir, estructuras no utilizadas o no imaginadas en el caso de Antagonía, me adapto a otro tipo de estructura, ¿no? Incluso estilístico. Es decir, yo pensé que a partir del diario de 360 grados había incluso inventado otro estilo. Y luego me di cuenta de que también estaba presente. Estaba presente en algunos fragmentos de los verdes de mayo, de la segunda parte y de la cuarta, de la teoría del conocimiento. Entonces, bueno, sustancialmente, esto es lo que desarrollé con algún ejemplo. Como lo más sencillo que llegase al público era la lectura, pues Elvira leía en voz alta algunos fragmentos, uno de Antagonía y tres de novelas posteriores, para demostrar que el mismo estilo ya estaba implícito allí. Y, bueno, como lee muy bien, pues la gente entiende, es curioso mejor, porque si la oración es subordinada, un poco complicada, la entiende mejor oída que leída. Y, bueno, fue un éxito total, sí, la verdad. No tengo dudas. Bueno, para orientar a quienes no conocen a fondo la obra de Luis, diremos que Antagonía, la obra de la que he estado hablando, empezó a publicarse en el año 75, cuando Luis tenía... O sea, se publicó en cuatro entregas a lo largo de seis años. Eso es algo de lo que hablaremos, y yo creo que perjudicó enormemente a la comprensión y al entendimiento de la obra, porque hizo que se leyera a lo largo de seis años de una forma, digamos, caprichosa, o que la gente tomara lo que era una única novela como cuatro novelas, y por lo tanto que muy raros lectores la leyeran completa. Pero volveremos sobre eso. Ahora, lo que me interesa es decir que el escritor que publica la primera entrega de Antagonía, Recuento, en el año 75, tiene 40 años, la concluye con 46 años, en el año 81, y tenemos luego una trayectoria de 35 años que nos trae hasta aquí. Pero ese escritor se había manifestado como un escritor precocísimo, quizás el escritor más precoz entre los muy destacados, no sé si Carmen Laforet, la Carmen Laforet del Premio Maradal tenía tu edad cuando ganaste las afueras, pero como una primera novela ganar el Premio Biblioteca Breve, que hoy en día es un premio absolutamente referencial, sobre todo en la primera etapa del Premio Biblioteca Breve, que es el premio que consagró el fenómeno del boom de la narrativa latinoamericana, pues era un acontecimiento muy notable, sobre todo, insisto, tratándose de un jovenzuelo completamente desconocido. Antagonía, la obra que digamos que está en el centro de la trayectoria de Luis Guipisolo, es una obra monumental, que además constituye una rareza, por cuanto, por lo que tú acabas de decir, Luis, digamos que los escritores suelen ir como acumulando obra, y suelen generalmente como ir ascendiendo a una cumbre, de la que luego algunos decaen, pero de un proceso lento. Entonces, en realidad tienes una primera novela tentativa, como has dicho, casi un ensayo de intenciones, luego una novela fracasada, que tú mismo escribes con un enorme escepticismo, estamos hablando de Las Afueras, que ganó el Premio Biblioteca Breve, y Las mismas Palabras, que se publicó, ¿en qué año se publicó? ¿Te acuerdas? Se publicó el 62. 62. Y a continuación, un largo silencio, una cosa insólita, en un escritor que además ha tenido cierto éxito, y sobre el que se ha acumulado una enorme expectativa, por parte de los lectores del mundo editorial y del sistema literario, un tipo que, embargado por un proyecto literario, es capaz de quedarse casi 15 años en silencio, sin publicar nada, metido en una novela. Bueno, yo no imaginaba que me fuese a tomar tanto tiempo. No sé qué hubiera hecho, pero ni de lejos. Es decir, yo conocía muy bien todo el plan, pero no el tiempo, el tiempo que tomaba el desarrollo de ese plan. Y por otra parte, sí que publiqué, seguramente por necesidad, publié las fábulas. Sí. Es decir, Ojos, Círculos Búhos, Devoración, lo publicó Anagrama también con ilustraciones. Pero las fábulas se publicaron, eran pequeñas prosas que se han recuperado ahora recientemente por Anagrama, y eran pequeñas prosas de carácter muy excéntrico, muy chocante, una escritura completamente irreconocible conforme los códigos de la época. Yo creo que fue un desahogo de lo que no podía decir dado el tono de antagonía, entonces lo decía más fabuloso. Y que cayeron como un meteorito. Además era cortito. No fueron comprendidas porque era una escritura completamente fuera de campo. Ni siquiera la censura. Ni siquiera la censura. He leído la ley de la censura diciendo que es una obra un poco absurda, no tiene mucho sentido. No se acaba de entender, o sea, que no hay ningún problema que se publique. Bueno, en cualquier caso, entre las muchas razones por las que la antagonía tiene una importancia fundamental, a mi juicio, en la narrativa contemporánea, se cuenta la que es una novela que reflexiona sobre el acto de escribir, sobre el acto de leer, y que ensaya, digamos, dentro del género novela, casi todas las posibilidades que el género, en su fase tardía, tiene. En ese sentido, casi todas las fórmulas narrativas que han tenido lugar en España y fuera de España en los últimos 30 años, ya tienen, digamos, un pálpito en antagonía, donde se ensaya la autoficción, donde se ensaya la metanovela, donde se ensaya lo que se ha entendido por el experimentalismo, la narración confesional, la novela tradicional, etc. Como esto es una autobiografía intelectual, ahora propongo que nos vayamos a los orígenes, y que tratemos de tu propia biografía hasta llegar allí, hasta llegar a Antagonía. Tanto más cuanto que la primera parte de Antagonía, como recordarán quienes la han leído, la que se llama Recuento, constituye la historia, la vida de un personaje, Raúl Ferrer Gaminde, desde su origen, desde su propio nacimiento, desde su propia infancia, hasta que, decidido a ser escritor, publica o se pone a escribir una novela, que será el último elemento de lo que constituye Antagonía, propiamente dicha. Antagonía consta de cuatro partes, y la primera parte es la vida de Raúl Ferrer Gaminde, la segunda vienen a ser sus apuntes de escritor, la tercera es una especie de visión de Raúl, visto desde un personaje que fue amante de él, y primo suyo, si no me equivoco, Matilde Moret, y la cuarta es la novela que escribe Raúl Ferrer Gaminde. Esta es un poco la descripción de los cuatro planos de Antagonía. Pero en la primera parte, ese personaje Raúl Ferrer Gaminde presenta bastantes coincidencias, no solo en el tiempo, sino también en los hechos, con la propia trayectoria de Luis Luis Isolo. De hecho, Luis, tú has tenido que negar, a lo largo de toda tu vida, el que se tratara de una especie de novela autobiográfica, porque la gente siempre se ha empeñado en reconocer los muchos elementos que hay de tu vida en esa novela. Bueno, lo que sucede es que Raúl Ferrer Gaminde tiene experiencias muy similares, algunas de ellas, tiene otras que no, y viceversa, a las mías. Pero no soy yo, es decir, lo que sucede es que utilizo cosas que conozco directamente para atribuírselas a él, pero por su carácter y su forma de ser no soy yo en absoluto. Y en todo caso, lo que me interesaba, si incluía experiencias personales, es por lo que digo, es decir, por conocerlas a fondo, y por poderlas destacar, atribuéndoselas a otra persona. En donde el libro presenta más coincidencias con lo que podría ser tu propia biografía, será seguramente en el entorno familiar. Es decir, el entorno familiar de Raúl Ferrer Gaminde reconstruye, en cierta medida, el tuyo propio, que es el de una familia, digamos, de la alta burguesía barcelonesa, con una fortuna, creo, de origen colonial en Cuba. Sí, de origen colonial. Y, digamos, que por la época de la posguerra está como decayendo, viniéndose a menos. Por otro lado, también Raúl Ferrer Gaminde tiene un padre viudo, de una madre que murió muy joven, como en tu caso. Es decir, que retrata un sector de la burguesía barcelonesa muy característico, castellano parlante, y, como digamos, en franco retroceso. De hecho, Raúl Ferrer sería una especie de desclasado. Quería ver un poquito ese origen tuyo, cómo a ti culturalmente te afecta. Es decir, tú tienes precedentes de escritores en tu familia, y, sin embargo, tu padre, que creo que se dedicaba a la química o a la investigación, no tienes un entorno, a pesar de que sois familia de escritores, no tienes un entorno propiamente culto, por así decirlo. No, pero como en todo lo que mandan estas cosas son las leyes de Mendel, los genes. Entonces, desde el punto de vista del carácter, yo diría que en los tres hermanos, incluso en mi padre y todos sus hermanos, el gen que cuenta es el vasco, pero directamente, es decir, esencialmente vasco. Muy franco, muy bueno, mi hermana también era así, podía contar alguna anécdota, pero, en fin, no, no, pero de una franqueza sorprendente casi para quien no sea vasco. Eso en relación al carácter, pero, en cambio, en relación a lo que tú me preguntabas, la beta literaria, por así decirlo, pues esto viene de lejos y siempre por parte materna, siempre. Es decir, a partir de una bisabuela malagueña que se llamaba Ana Ana Mendoza, Ana María de Mendoza, María de Mendoza, que escribió novelas de finales de siglo y siglo XIX y tal. En cada generación se da algún escritor que no tuvieron demasiado éxito. Uno se limitaba, por ejemplo, a traducir a Omar Cayam, esto de un hermano de la generación siguiente. Entonces, no, no, un hermano de mi abuela, sí. Y, por ejemplo, una hermana de mi madre, Consuelo Gai, pues escribió unos unos pocos poemas, bueno, seguramente escribió muchos más, pero a mí solo me han llegado ocho excelentes. Es decir, tienen como mínimo la misma calidad de lo que escribía José Agustín en esa época. Lo que pasa es que murió muy tempranamente, de forma un poco trágica también, en fin. Pero a partir de entonces, bueno, ya es cuando aquellos ejemplos de las leyes de Mendel, de los guisantes lisos y amarillos o verdes y rugosos, pues a partir de eran tres verdes y rugosos que éramos mis hermanos y yo, tres escritores, de golpe. Es un caso insólito. Una concentración del género, de hecho, es un caso que tiene su equivalente con las hermanas Bronte y poco más. Es decir, tú te has dado alguna explicación porque algo que ocurría en esa casa para que de cuatro hermanos, una mujer y tres hombres, los tres hombres se pongan a escribir y además alcancen notoriedad como escritores. Sí, además sin tener nada que ver uno con otro. Exacto. Se diga sin complicidades muy directas. Es decir, puntos cardinales distintos. ¿Qué ocurría en aquella casa para que... La explicación, a mi modo de ver, no puede ser más que genética. Nunca sabía libros, por supuesto, porque mi padre solo leía cosas científicas. Leyó las afuera, sí, una vez, cuando se publicó. Y se quedó perplejo. No, le gustó mucho. De nota un agudo una cuda y, bueno, no sé qué perspicacia, es decir, en la forma de entender la vida y tal, es lo que me dijo. Pero no le gustaba leer lo suyo, la ciencia y la... Actualmente sería muy popular por la cosa, el era químico, que había mucho en la soja, en las... Bueno, una cantidad de cosas de carácter vegetariano, de propiedades, de cosas así, y de regímenes sanos y tal. Y no obstante, pues, bueno, mis hermanos sí me han leído todos, pero cada uno ha tirado siempre por su lado. Es decir, el único que nos leía alguna cosa era José Agustín, luego dejó de hacerlo, antes de publicarlo. Nos leía a los pequeños algún poema. pero Juan y yo, por ejemplo, habíamos trabajado años en la misma habitación, cada uno de cada una pared distinta y no nos leíamos, nos escribíamos, no hablábamos. ¿En la mesa? ¿Hablabais de literatura? ¿Comentabais lecturas? No, no. ¿Os pasabais libros? ¿No? No, no. O sea... Pasabais libros, eso sí. Sí. Cosas Agustín de poesía, mira, tienes que leer esto y tal. Y Juan y yo mucho más en novela, ¿no? Sea en español o en francés, porque entonces, bueno, a cierta edad ya podía leer en francés, que es lo que aprendí bien en la enseñanza secundaria. Y tú siempre has hablado de la influencia de un tío tuyo, el tío Leopoldo, si no me equivoco, que fue el que te orientó en las lecturas y te puso en el camino de leer a Stevenson, de leer a... Esto fue tío Luis, tío Luis, bueno, tío Leopoldo es el alter... Sí. El nombre que tiene en la antigüedad. Yo creo que no leí tampoco una novela inscripción, ¿no? Pero leía mucho, leía mucho por otras cosas. Leía mucho. Tengo gran curiosidad por el mundo y le gustaba mucho, pues, historia, geografía, cosas así. A él le has atribuido tú mucho tu pena viajera y tu acción por los viajes, ¿no? Sí, sí. Le dio como una apertura al mundo. Cuando escribí para los suplementos del país, Luces del Pacífico, un libro de viajes que le he hecho una vuelta al mundo, pero vamos, fundamentalmente era el Pacífico de punta a punta, ¿no? Yo lo decía en un artículo, si estoy en Tasmania, de repente, al sur de Australia, es porque mi tío Leopoldo me dijo que seguramente era el paraíso aquello. A mí no me pareció el paraíso, precisamente. Pero le dijo, esto tiene que ser el paraíso, entonces yo pensé, vamos a verlo, a ver si es verdad. ¿Cuál sería tu influencia literaria así de juventud antes de molcarte la escritura? ¿Cuál dirías que fueron tus... en esto contribuyó mucho los regalos de mi padrino, que era, por supuesto, Luis, que eran libros que eran perfectamente elegidos, ¿no? De acuerdo con la edad, es decir, de la novela de aventura de Salgar y estas cosas, pasó a... por ejemplo, a una novela de Stevenson, a cosas también de... de Conrad ya un poco después, y de Conrad casi ya pasó directamente a Balzac, a Galdós, a novelas así, que me iba a interesar, esto cuando yo tenía tres o catorce años, ¿no? Es decir, en este sentido me vio muy bien. ¿Y entonces querías escribir tú? Eres muy precoz, ¿no? Tú escribías muy precozmente, recuerdo que alguna vez has contado que ya escribías, aunque fueran cosas muy juveniles, pero que estabas escribiendo ya muy tempranamente. Bueno, lo primero que escribí era escribirlo y dibujé, eran cómics. ¿Cómoyx? No sé si guardo alguno, me gusta que guardo alguno. ¿Dibujos sueltos? Seguro que sí. Entonces, también incluso compuse una revista, Diamante se llamaba. ¿Diamante? Diamante, sí. Entonces iba hablando de... ¿Tú solo o contanto con tus hermanos? No, yo solo. Nunca le ponías enteramente. La ponía a pie de página. ¿Y la hacías para ti mismo o la distribuías? Sí, yo lo conservo. Un día te lo sigo. Porque, por ejemplo, hay una foto en color de un tapiz. Entonces pongo tapiz japonés. Luego tacho y pongo debajo tapiz indio. Estaba muy seguro que si era indio o japonés. y luego incluso puse alguna una foto de la Segunda Guerra Mundial de Normandía. Entonces ponía la información también que había tomado del periódico, claro. Y de esto tengo un ejemplar de esta revista. Me parece que acabar, acabar conmigo solo acabé uno. Pero poniéndole cubierta y poniéndole unas... Grapas. Grapas y todo. Grapándole la cubierta en color, la otra, tinta china. Y esto no sé, no lo encontré la última vez. Me encantaría encontrarlo. A ver si en el piso de Barcelona en algún rincón todavía está. Luego a partir de ahí empecé, pasé casi directamente es curioso a los 12 o 13 años escribir poesía. Ah, sí, esto sería... Sí. Escribí un par de años. ¿Y conservas algo de eso? De los 13 y 14, más o menos, una cosa así. Luego me di cuenta de que no, de que lo que me iba a lo más bien escribir relatos. Empecé a escribir relatos, sí. Hasta que antes de las afueras publiqué uno que ya me gustó, me pareció serio y me atreví a ver, a plantarme en casa de José María Castellet. Y a proponerle que lo publicase. Entonces, yo dijo que sí, pero la revista que era la... Sí. Ya en el número que... Bueno, la canceló el régimen, ¿no? Ya no salió el número en el que podía haber salido. Y no sé dónde está. Igual queda en alguna parte este... Se titulaba Monedas, ¿no? Las monedas. Que era la historia de unas monedas. En lugar de centrar a unas personas, es decir, empezaba en un tiosco, recuerdo, y alguien dejaba unas monedas para comprar un periódico. Entonces, llegaba alguien y compraba otro periódico o alguna cosa y le devolvían parte de estas monedas. Entonces, yo seguía a la persona que se llevaba las monedas hasta su casa. Luego, pues esto se lo daba al niño para que comprase algo. No sé cualquier cosa. Entonces, pasaba un comercio o alguna cosa así. Y allí, en fin, iba siguiendo las monedas. Bueno, no deja de ser original, la verdad. Me encantaría volver a leerlo. No sé qué tal estaría. No estaría. Sí. A ver si se encuentra. Has dicho que empezaste con cómics. ¿La cultura del cómic que hoy todo en boga te influyó de algún modo? No. No. Bueno, a los seis años, sí. Sí, pero digamos que eran tebeos, más de cómics. No eras un lector compulsivo de cómics. Ni tienes mitos. También en esto cada hermano tenía sus preferencias. A José Agustín le gustaba Tarzán, a Juan el hombre enmascarado y a mí Flesh Horror. Flesh Horror. Y el cine. Porque tu generación fue muy, digamos, muy receptiva a la influencia del cine incluso en literatura. Y tú, sin embargo, no pareces un escritor especialmente... ¿Quién? Tú, que no pareces un escritor especialmente tocado por el cine. ¿El cine te influyó mucho? Ah, ¿por el cine? Sí. No, nunca se me ha ocurrido hacer cine. Siempre me ha gustado. No, pero digamos que tampoco ha influido mucho en tu forma de concebir la literatura ni nada. No, no, no. Y eso que tu generación, digamos, se crió en los cines. Sí, ha influido mucho. Ha habido una influencia mutua en el siglo XX entre novela y cine. Sí. Que yo creo que en definitiva me han dado la novela. Es decir, el cine le debe más a la novela que al revés. Lo que sucede es que efectivamente también hay novelas que en lugar de capítulos, los capítulos son prácticamente secuencias. Eso sí. Sí, sí. Ahora hay muchos. Sí, sí. Esto se ha extendido mucho. De hecho, sobre eso fue tu discurso en la academia, ¿no? Sí, pero a mí nunca me ha interesado este estilo. Es una cosa que no... Y ni hacer cine tampoco. No. Volviendo a tu entorno familiar. Precisamente del personaje de Antagonía, digamos, que sigue en paralelo a algunos hechos de tu vida, Raúl Ferrer, cuyo entorno familiar, insisto, que tiene mucho que ver con el tuyo, sin embargo, hay algo que falla, o sea, en lo que no hay coincidencia, que es en la figura de los hermanos. Digamos, lo que serían tus hermanos José Agustín y Juan, sobre todo, no tienen equivalentes en recuento. Yo supongo que habrá sido para ti siempre una lata y una incomodidad, digamos, que cuando se habla de boito y solo siempre la gente hable... Bueno, la confusión que hay. Las confusiones, y no solo confusiones, sino la idea que se instintiva, ¿no? Como de meteros en un mismo paquete a pesar de que los tratáis y que se trata de escritores tan distintos. Yo también he pensado siempre que tu perspectiva casi cultural como narrador tiene que ver con la condición no solo de hermano de escritores, sino de hermano menor. Yo creo que es muy característica de tu obra, incluso de tu perspectiva general, cultural, esa condición como hermano menor, es decir, hermano menor como aquel que asiste un poco como espectador al desarrollo de los mayores. Yo lo diría porque incluso generacionalmente, así como Juan y José Agustín encajan de lleno en la que se conoce como generación del 50 o la generación de los niños de la guerra, tú nacido en el año 35 ya serías un bebé de la guerra, no un niño de la guerra y quedas en esa frontera entre esa generación tan importante por otro lado en la cultura española y una generación que viene después que no se sabe lo que es. Y yo creo que eso, con sus ventajas y sus inconvenientes, ha marcado mucho tu posición como escritor. Yo creo que sí. Para empezar, mis recuerdos, yo no tengo ningún recuerdo de la guerra civil, absolutamente ninguno. Y nada más, y el final, el final sí, eso es lo que recuerdo. En cambio, ellos recuerdan no ya la época de la guerra civil, sino muchos años anteriores. Entonces, claro, es una cosa que no... Me hablaban de una familia que yo desconocía totalmente. Y por otra parte, siempre tal vez esa cosa de ser el pequeño te hace ser más independiente, buscar más la independencia. Porque no es que los otros estén en contra, al contrario, los dos siempre han tenido una conducta muy... una posición muy efectuosa, muy raro, encantados con lo que yo escribía y tal. Pero, bueno, es decir, mi relación con ellos también era buena, siempre. Pero, es lo que yo decía, cada uno es un punto cardinal y yo quería afirmar, es decir, que no por ser ellos los mayores me van a enseñar a mí nada de lo que tú tienes que escribir. Estarán mi actitud. Has dicho que no recuerdas nada de la Guerra Civil y, sin embargo, el primer capítulo de Antagonía para mí constituye una de las páginas mejores que se ha escrito sobre la Guerra Civil. Escrito en un lenguaje impresionista, completamente descoyuntado. En la Guerra Civil, pese a que no recuerdas nada, sin embargo, ocurrió un hecho fundamental en tu vida que es la muerte en un bombardeo en Barcelona de tu madre que fue a hacer compras y creo que murió en el Paseo de Gracia y te quedaste huérfano a los dos años, si no me equivoco. Y quedaste siendo huérfano, o sea, el pequeño huérfano el que estaba destinado a ser más mimado por la madre quedó huérfano y además eso te llevó a una especie de infancia silvestrada. En Viladrao, si no me equivoco, tus memorias de infancia son las de un niño que va explorando los jardines y los campos de Viladrao con plena independencia, ensoñando y casi sin control. Sí, yo pensé que tenía que apañármela solo, como se ve, que es una cosa que me parece relativamente habitual en estos casos. ¿Y la ausencia de la madre? ¿Hasta qué punto crees que te ha determinado? Me impulsó a pensar que le tenía que apañármela solo y ya está. Mi padre estaba muy enfermo entonces le habían quitado un pulmón. ¿Y entonces? ¿Ya cuando murió tu madre? Entonces yo le acompañaba y tal. Bueno, porque me parecía mi obligación. No sé, pero que cumplía con sus deberes familiares. Volviendo sobre tu memoria familiar, tú y tu hermano Juan habéis protagonizado un episodio insólito en la literatura española que es a propósito de la publicación de Antagonía, Juan con ti solo publicó unos apuntes, unos comentarios y una antagonía en los que digamos que intentaba como complementar tu memoria. Y tú reaccionaste pensando, desmidiéndolo y se produjo algunos de los presentes lo recordarán una especie de debate público absolutamente extraño entre dos hermanos que se quieren y que se han sido muy solidarios en sus carreras literarias pero que sin embargo discutían por la memoria familiar corrigiéndose y enmendándose mutuamente. Claro, no correspondían sobre recuerdos a los míos entonces yo eso quise asentar en cierto modo absurdamente mi independencia porque yo no lo vi así pero estaba perfectamente justificado que lo hubiese de otra manera. Claro, no tiene nada que ver. Y tu lectura de las memorias de Juan te produjo a ti también sobre todo la primera Coto Vedad creo que es la primera ¿te produjo a ti algún tipo de rechazo o de reacción susceptible porque si dijera algo de tu familia o de tu entorno que tú dijeras hombre no? No, aunque me parece que es de otro punto de vista pero me parece interesante como todo lo que ha escrito Juan. Pero no polémico digamos no te dio como para discutir con él o para desventirlo. porque también aprendí a respetar más un punto de vista distinto sobre la misma cosa. Juan de hecho siempre se ha portado muy bien conmigo muy generosamente es decir desde que cuando estuve en la cárcel organizó con la ayuda de sus amigos franceses influyentes una especie de campaña de prensa pero mundial que empezó en Francia pero pasó a Hispanoamérica Italia Alemania Inglaterra Estados Unidos y tal me ha ayudado mucho en este sentido esta campaña y luego también siempre bueno he escrito cosas muy buenas sobre Antagonía posteriormente. Es sorprendente porque no solo sois tres hermanos escritores sino tres hermanos escritores quizás José Agustín como poeta en menor medida pero que los tres habéis convertido en materia literaria vuestra propia memoria familiar y personal Juan Guetti solo en una trilogía célebre la que él llamó trilogía del mal o de alma no mentiola es como un poco recuento una especie de trasunto biográfico de su propia evolución personal y luego escribió dos tomos de memorias propiamente dichas este juego de contrastes con la memoria es un fenómeno para mí también insólito yo recuerdo te recordaba antes cuando Carlos Castilla del Pino publicó Pretérito Imperfecto sus memorias decía que cuando las tenía más o menos acabadas yo no sé cuántos hermanos tiene pero sé que tenía una o dos hermanas a las que dio a leer el manuscrito y las dos se lo devolvieron escandalizadas diciéndole pero que barbaridades dices pero esto no fue así esto fue el año y se dio cuenta de que de que su es decir que su memoria estaba completamente distorsionada lo comentaba con mucho humor y mucha gracia y yo recuerdo haber comentado a propósito de eso lo importante que es tener hermanos para tener una buena memoria es decir si eres hijo único de algún modo la memoria que tú tienes es incontrastable no es desmentible pero en un caso como el vuestro o en un caso en general en el que uno tiene hermanos la memoria hay una memoria coral de la infancia y de la primera juventud que está repartida de puntos de vista distintos porque yo no conocía lo que ellos conocían ellos tenían recuerdos que yo no podía tener porque no había nacido y por otra parte en cambio ellos me conocían muy poco es decir se conocían mucho más entre sí pero el pequeño no se hace caso es lo que te digo del hermano menor sí pues estos eran grandes sorpresas de hecho yo creo que José Agustín se enteró de que yo escribía cuando dieron el premio por los afueras vivía en Madrid entonces había estudiado derecho en fin había estudiado y tal bueno pensaba que escribía cosas pero no se lo he tomado muy en serio y se quedó encaltado esta es la verdad ¿y hasta qué punto si no hubo influencia como parece que no directa por contagio y por nada con tus hermanos ¿hasta qué punto tu acceso al mundo literario no quedó digamos tu acceso a la vida literaria al mundo literario no quedó digamos de algún modo abierto por el camino que habían hecho José Agustín y Juan es decir cuando tú accedes cuando tú ganas por ejemplo el biblioteca breve o presentes directamente tu manuscrito entonces ya Juan es un escritor conocido y José Agustín me imagino te cambia no tengo las cronologías muy claras pero hasta qué punto digamos ese acceso al mundo literario no viene ya sí que determinado por tus hermanos bueno en cierto modo los gustos de cada uno también eran distintos y los de Juan y los míos tampoco coincidían ni siquiera en una novela y con José Agustín mucho menos él no leía novela solo leía poesía que a mí a veces me interesaba y a veces no la poesía y con Juan sucedía esto que cada uno tenía sus gustos por ejemplo yo hay una serie de autores que creo que leí mucho más a fondo que ellos en general la novela americana y por ejemplo Pavese yo no creo que hubieran leído Pavese como lo leí yo que para mí fue uno de los maestros por así decir en mis comienzos lo mismo novela americana yo creo que me decanté más Juan conocía mucho más la francesa y José Agustín no leía mucha novela leía más poesía ahí creo que tiene algo que ver recuerdo ahora tu paso por la sella de Bonanova donde fuiste compañero de clase de Jorge Arralde que ahora es tu editor y lo fue hace mucho tiempo también creo que Jorge Arralde fue el que te dio a leer a Faulkner o al revés no me acuerdo el paso por el colegio y ese colegio que aparte en aquel momento en los años 50 pues era era un colegio que congregó precisamente en tu sector generacional congregó a mucha gente de lo que ha sido muy señalada en la cultura barcelonesa ¿hasta qué punto el paso por el colegio fue tanto más influyente? bueno en este sentido fue positivo tanto por los amigos que nos pasábamos por Santuario de Faulkner por ahí por ejemplo tu acceso a la novela americana vendría más por el colegio que por la familia íbamos con una novela así escondidas y nos la pasábamos y tal y bueno él iba a ser mi editor no podía más topizarlo y pues no sé es decir en otros aspectos también como la verdad es que había algunos los profesores de literatura eran bastante buenos los que tuve teniendo en cuenta la época y sí era franquismo pero te enseñaban pues poetas de poesía del 27 y cosas así y de hecho lo primero que he escrito lo escribí en la revista del colegio es decir porque me lo encargó el profesor de literatura y por lo tanto se escuchaba sí sí esto lo puedo recuperar seguramente me gustaría leerlo porque eran dos necrológicas de hecho uno ¿Necrológicas? sí porque como sabía que yo había leído Chesterton cuando murió Chesterton me dijo ¿podías escribir algo? entonces lo hice y lo publicaron en la revista y luego lo mismo con Jaime Salinas con el poeta cuando murió pues me dijeron y también escribí una cosa sobre Jaime Salinas que no me gustaba tanto la poesía no me gustaba tanto realmente pero Chesterton sí era un escritor encantador sobre todo teniendo en cuenta la edad ¿no? hay unas fotos muy graciosas de Luis con Jorge Herralde porque la Salle de Bonanova que era un colegio de los hermanos de la Salle tenía la costumbre de hacer cada año lo que se llamaba una memoria escolar en la que había una foto de todas las clases eran colegios enormes como los jesuitas o los escolapios entonces de cada año se hacía una memoria del año y había una fotografía de cada clase estamos hablando de colegios que a lo mejor tenían no sé 15 o 20 clases o más entonces ahí se puede documentar toda la amistad entre Jorge y Luis con sus notas incluidas porque al lado de la foto salían las notas que habían tenido cada alumno a lo largo de muchos años yo me acuerdo de esto porque aunque soy algo menor que Luis yo fui a la Salle de Baranova y buena parte digamos del impacto que a mí me produjo Antagonía que va mucho más allá por supuesto se debió a que realmente yo estaba leyendo una novela en la que tanto el mundo social como el mundo del colegio como el mundo cultural era idéntico al que yo había vivido era algo que me chocó mucho y que te he comentado muchas veces era una especie de descripción de todo lo que había sido mis propias referencias culturales y familiares has hablado de la cárcel volveremos sobre ella pero antes de la cárcel hay una experiencia en ti que extrañamente porque claro Luis es el único escritor que habla bien de la cárcel no habla bien pero digamos que sacó gran provecho de la cárcel y previamente de algo como la Mili donde también tuviste algo parecido a una a una epifanía o una especie de iluminación siempre has hablado digamos no negativamente de la experiencia de la Mili bueno las dos fueron porque en la cárcel también el aislamiento al que nos sometieron mucha gente salió muy contentos muy contentos el aislamiento es decir Luis Solana que luego fue director de televisión que estaba allí coincidimos dijo esto lo tendríamos que repetir cuando salgamos lo tendríamos que repetir cada año hombre no es lo mismo si nos damos es la esmitificación de la represión franquista y bueno y con con la Mili me pasó algo parecido en realidad me resultó bastante estimulante y muy inspiradora incluso la apreciación del paisaje levantándose a las 6 de la mañana muerto de sueño porque se están tocando en esto es decir la apreciación de las cosas bajo esta pauta pues me resultó interesante porque cambia mucho cambia mucho yo lo creo ¿a qué edad hiciste la Mili? ¿a qué edad hiciste la Mili tú? bueno la edad que tocaba supongo que sería pues 21 y 22 una cosa así ¿hiciste milicias? es decir milicia universitaria en Castillejos en la provincia de Tarragona que ahí nos juntábamos los de Barcelona y los de Zaragoza esto lo recojo bastante también y fue una experiencia para mí divertida incluso en algunos aspectos y salí del Férez salí de Oficial lo que pasa es que no llegué finalmente terminé otra vez de sargento y finalmente no hice las prácticas porque sucedió lo de la cárcel de Parmerio como un episodio de tuberculosis todo esto ya me liberó del final o sea que no ¿y no se te ha ocurrido luego encerrarte en conventos o en celdas de seguridad para escribir o para lo que sea ¿has visto los precedentes? no, no a partir de entonces bueno lo que simplemente es concentración y seguir una pauta yo siempre he sido bastante en esto tal vez me gustó la mil en esta cosa metódica sí metódica es decir el paseo matutino que es en realidad cuando después de desayunar busco en lo posible un parque o una cosa así que es lo que me permite concentrarme lo que las notas que tomo a continuación que es lo importante la vuelta en casa y todo esto ha sido mi forma de trabajo por la tarde es lo que redacto pero me di cuenta de que era mucho mejor la inspiración y todo esto era por la mañana y luego que en conjunto no me servía trabajar en conjunto más de cinco horas al día en esto a cabo de cinco horas podía repetirme o podía en cierta fatiga ya no es la misma nitidez de pensamiento hiciste derecho estudiaste derecho derecho en la universidad no terminé la carrera no terminaste la carrera pero la universidad fue importante como entorno como relaciones amistades bueno más que nada por los amigos y salir tu militancia política sin embargo empieza allí en la universidad tu militancia política sí más o menos claro era la época en la que las universidades sobre todo las de Madrid y Barcelona estaban muy y se empezaron a politizar entonces todo salió de allí y salió por la influencia de alguien en particular tú tenías una inquietud política previa es decir cómo surge la inquietud política tanto como para que bueno entre uno y otro alguien tiene sus contactos entonces casi todo el mundo igual que en Madrid se afilió al partido comunista de la época aunque en realidad también sabíamos lo que había pasado en la Unión Soviética y en los países comunistas y que era el telón de acero y quién era Stalin y las purgas y todo de modo que habíamos comentado que si algún día llegábamos al poder en España pues lo primero que haríamos sería tomar un avión para llegarnos a París lo antes posible porque no confiábamos mucho en lo que pudieran tomar las cosas lo que nos interesaba era acabar con el franquismo pero en tu episodio político antes de la detención porque hay que decir que Luis fue detenido a la vuelta de un congreso en Praga de Praga y había dejado y tú ya habías dejado el partido prácticamente bueno no habías roto había dejado de ir lo habías dejado de ir o sea que fuiste casi como en sustitución también me di cuenta de que nos habíamos hecho ilusiones y que lo que estaba organizando no iba a servir para nada o sea que era perder el tiempo y entre tus amigos es decir en tu aventura en tu comillas política tienes algún cómplice especial o te metes por ti solo en el partido es decir cómo llegas a eso bueno más o menos empezamos así persona más o menos conocida Joaquín Jordá que hizo algunas películas este perteneció a la misma célula y luego gente pues amigos míos muchos y próximos por ejemplo Ralde no llegó a entrar pero estaba un próximo también a esta postura y tenemos una relación muy estrecha también y sin embargo el paso el paso por la política y por la cárcel bueno que hubo una serie de convocatorias la jornada de reconciliación nacional la huelga nacional pacífica que fue un fracaso estrepitoso y me di cuenta de que no se iba a ninguna parte por esto me parecía que era perder el tiempo y no te dejó digamos tu paso por la política y tu paso por la cárcel además de los efectos que tuvo literariamente no te dejó ninguna semilla política es decir así como en tu generación gente como Salvador Clotas digamos han desarrollado luego una inquietud incluso una carrera política tú después de la cárcel te desentiendes de tu actividad política ni siquiera has sido compañero de viaje ni los socialistas tampoco no has sido nunca me interesó meterme directamente en política pero has conservado pasión política si has conservado pasión política te ha interesado la política por supuesto sí estoy al tanto de todo ya lo creo eso siempre una cosa no quita la otra quiero volver sobre la cárcel tú la has descrito como una experiencia de concentración la verdad es que tal como la describes en las entrevistas de la época como dentro de la antagonía es una experiencia casi mística es una especie de alumbramiento de toda una obra y además en un estado de iluminación bueno ten en cuenta claro que yo pasé cuatro meses este episodio ocurre de hecho durante una época en la que tú a consecuencia de una huelga de hambre eres metido en la celda de castigo ¿no? creo hubo una huelga de hambre con la que no estaba muy de acuerdo lo gracioso de Luis es que todo lo ocurre como claro pero fuimos a la huelga de hambre me estuve cinco días sin comer al final nos cortaron el agua también al final nos cortaron ¿qué? el agua ¿el agua? sí el último día no hay agua no sé se habrá estropeado sin comer que volviéramos a comer claro entonces llegó el domingo esto empezó en Semana Santa empezó el martes se llama de pasión martes de pasión sí creo que sí no sé y alergar el domingo de pascua pensé bueno ya está bien entonces acabas la huelga de hambre y esto es lo que hicieron prácticamente la totalidad menos uno que estaba en el en el psicopático y que continuó nueve días sí porque estaba un poco alterado en fin pero los demás el domingo ya se acabó la huelga entonces me dijeron que lo había iniciado mi hijo el médico de la prisión que venía a vernos a diario dijo pero no pero dice una vez es absurdo esto si el que la provocó porque bueno por un problema con un guardia se habían pegado no sé una cosa de estas que realmente se plantó muy mal porque o se o se castigaba al guardia pero también a él o bueno no lo sé es decir pero pedir que se castigase al guardia y al otro que también le había pegado no le pasara nada un poco absurdo y bueno pues me dijo pues el que la inició ya la primera noche ya se no yo no me lo creí pero luego resultó que la verdad estaba muy avergonzado y dice le había mucha hambre y todos los demás ahí siguiendo la huelga pero era muy buen tío pero además un poco responsable bueno y con tu paso con la cárcel estamos en antagonía en la cárcel tienes tú como veinti veinticinco años más o menos sí el episodio sí porque me acuerdo un poema caramba se me ha escapado el nombre la mujer de entonces de Rafael Sánchez Ferrosio Carmen Martín Gaite sí me vino a ver muchísimas veces allí hombre escribí unas coplas sobre el preso Luis Goitisolo y tal novelista cabal en fin unas coplas bastante divertidas que me parece que en alguna parte las guardo escritas en un cuadernillo de su mano y ella me vino a ver muchísimas veces a la cárcel y porque tenéis mucha amistad sí y también la actriz Estalá y Sol de Vila que era de Barcelona hablaba con esta voz así que era muy divertida muy inteligente también me fui a ver muchas veces y luego pues mi primo Luis Carandel periodista que era un tipo estupendo mi primo mi cuñado quiero decir este también me visitó mucha frecuencia y además me serenaba mucho porque hablaba con absoluta normalidad como si nos encontrásemos en un café si teníamos una entrevista así de estas uno a cada lado ¿y tus tratos con por ejemplo con Carmiña ¿cómo son? si ella vivía en Madrid nos habíamos conocido un formentor ¿un formentor? sí ¿tú tienes unas complicidades literarias sorprendentes porque por ejemplo también con Rafael Sánchez Ferlosio os lleváis de caza y tuviste una especie de amistad como insólita porque tampoco se os suele reunir en la imaginación sí yo entonces cazaba luego ya me acabé rápidamente precisamente en su en Coria donde la familia de Ferrosio creo que la no sé si la materna o la materna no estoy seguro tenía una finca y por ejemplo una cacería tan horrorosa de una mutanza de conejos terminó que se iban mal heridos y ya no cazé nunca más se me pasó la afición y se lo conté cuando le dieron el Cervantes se lo comenté a Ferrosio pero me dijo bueno pues yo dure un año o dos más sí, sí él también ha renunciado a la caza y ahora es un execrador de la salí a cazar una mañana volvió con un conejo y estaban desayunando entonces la torce su hija y dijo pero papá ¿qué te ha hecho a ti este conejo? entonces Sánchez Ferlosio pensó caramba sí, sí, sí fue eso pero la niña tiene razón pensó bueno se está acabando el tiempo y yo tengo muchas cosas que comentarte así que voy a ir ya a ti lo he hecho me gustaría mucho haberte preguntado bueno si quieres decir algo sobre tu sobre la relación con tus contemporáneos hemos hablado de tus hermanos pero la relación con el fuerte grupo de Barcelona con Gilder Viedma que fue una especie de cuñado tuyo con Barral con que te distanciaste y luego con figuras como Martín Santos José Ángel Valente o Ferlosio con las que todas has tenido mucha relación pese a que tú luego nunca has quedado asociado en el relato colectivo de época siempre en esta condición de hermano menor siempre estás como como a un lado de la foto como observando más que más que posado tuve muy buena relación por ejemplo con Carlos Barral no porque en realidad no le interesaba nada la novela es decir era editor pero no con Gilder Viedma sí pero bueno era muy suyo y tenía su vida y tal pero era buen tipo nos apreciábamos mutuamente lo que escribimos a él le gustó mucho las afueras a él le gustaba lo que le escribía luego también con otros que no son forzadamente de Barcelona bueno de Madrid muchos claro y tu conexión con Madrid por donde venía bueno he empezado también en Formentor porque allí estaba Juan García Hortelano también conocía pero eso más allá de los días en Formentor como se mantuvo bueno nos íbamos viendo de una forma u otra sobre todo en aquella época Barcelona estaba bien no era como ahora y mucha gente de Madrid iba a Barcelona porque era una ciudad pues mucho más libre en apariencia un poco como para los de Barcelona era París pues un poco para ellos era Madrid Ángel González por ejemplo y era un era un gran frecuencia y García Hortelano eran los dos fans sobre todo y bueno así nos conocimos y desde toda esta generación y todo este entorno ¿destacas por cariño por admiración destacarías a alguien que te resultara especialmente no sé atractivo o que en tu memoria se tenga un perfil especialmente acusado de escritores de escritores de tu época de tu bueno me gustaba desde Martín Santos que nos caímos muy bien de entrada lo que escribía Juan también lo que escribía Ferrosio que luego le dije sabes que lo leí más o menos antes del Cervantes el Jarama y que hablé de él en Tokio y al leerlo pensé pero esto es un atazo esta novela entonces prefirí decírselo me dijo hombre que me cuentas horroroso no puede ver el primer exigrador de su novela es él a mi me encantó en su época ese caray que oficio y tal bueno porque está perfectamente escrito es una precisión es el señor de los zapatos blancos ZB que se va paseando por allí que es un señor misterio es decir había elementos que me gustaban mucho y bueno tuve muy buena relación con todos los de la época que fue una época muy buena tanto en poesía como en novela y no solo en eso también socialmente tú viviste la Barcelona mitificada de la Ghost Divine la Barcelona digamos en la que por lo menos un sector social de cierto pijerío hay que decirlo vivió una especie como de modernidad adelantada y tanto en Antagonía como en tus propios escritos autobiográficos suele impactar mucho tus memorias tus recuerdos de esa época desde el punto de vista de la promiscuidad sexual tú siempre has atribuido un gran has hecho muchos vínculos entre sexualidad y escritura y has atribuido bueno y has hecho una memoria de una época en la que en la que en la que se vivió antes del SIDA antes de claro, claro es que fue la época en la que se descubrió la libertad sexual y bueno esto se refleja bastante en mis novelas porque hay mi hermano que era el infante por ejemplo estaba convencido de que yo era el padre de una amiga nuestra conocida bastante conocida me pregunté ¿cuándo nació? y me dijo tal fecha no imposible pero bueno esto y a veces es un trauma para muchos ha sido para muchos jóvenes saber que sus padres tenían esta actitud ¿no? pero tú tú arrastras una leyenda de hombre muy ligón y que has vivido episodios de mucha promiscuidad en Cadaqués en la Barcelona de los 60 y en fin digamos que sin jactancia pero digamos nunca has disimulado una especie como de gran bueno de una vida sexual muy agitada y por otro lado siempre has tendido a vincularla a lo literario y lo sexual en tu obra tiene mucho peso sí es que bueno yo me refiero es decir a la emoción en cierto modo que crea una cosa y que crea otra y el impulso la fuerza tiene algo de eso es decir cuando estás escribiendo estás en cierto modo como en trance es decir y bueno recogí en efecto esta época que luego quedó arrasada repentinamente por la aparición de droga fuerte que entonces no la había es decir lo único que había era sexo y alcohol entonces la droga llegó un poco después e hizo estragos como todos sabemos y el SIDA pues también por supuesto pero entonces no había ni una cosa ni otra una pregunta dentro de esta Barcelona la Barcelona de los 50 la Barcelona de los 60 además esa Barcelona a partir de los años finales de los 60 sobre todo primeros de los 70 se ve enriquecida entre comillas por la visita casi masiva de los escritores exiliados del boom latinoamericano es decir que el boom como es sabido tiene su epicentro original en Barcelona y además allí se concentran Vargas Llosa García Márquez Jorge Eduard Donoso etcétera cuál es tu relación cuál es tu relación con el boom como digamos como grupo y también cuál es tu relación con el boom como fenómeno literario que desde mi punto de vista siempre he sostenido que tuvo un efecto muy desconcertante para el trabajo que estáis haciendo escritores como tú por ejemplo la profundidad de la puesta de antagonía entre las muchas razones por las que ha tardado tanto en ser justamente calibrada es porque justo fue coincidente en el tiempo con el impacto de novelas muy espectaculares que tuvieron mucho predicamento internacional ¿cuál fue tu relación? Bueno el boom lo organizó Carmen Balcéis fue una operación editorial y yo era amigo sobre todo de García Márquez de Mario Vargas si sigo siéndolo claro y también José Donoso que era muy divertido como he escrito no era una gran cosa en uno de esos libros describe una fiesta de primero de año en casa uno que es bastante autobiográfico empieza con esto en mi casa la de Rolmes era muy divertido luego sus novelas un poco disparatadas nunca me ha entusiasmado pero en fin con quien tuve más relación incluso porque sus hijos iban al mismo colegio que los niños con Mario Vargas que además vivimos cerca luego también estaba Jorge Edwards un montón pero la relación fue fundamentalmente con estos y lo cierto es que por otro lado perjudicaron bastante la novela anularon o echaron sombra metieron dejaron la sombra a la novela española de la época que era muy buena era tan buena como la suya lo de Benet lo de esta misma época Martín Santos etcétera de Juan quedó oscurecida realmente pero bueno con el tiempo yo creo que todo se va reconociendo pero claro tú acabas en el año 81 Antagonía ese año significativamente también es el año de la publicación de Saúl de Ante Samuel que es la cumbre narrativa de Juan Benet y sin embargo es el año creo que es el año no estoy seguro si es el año 81-82 que se publica Belvergín que es un poco el despegue del fenómeno que se llamó nueva narrativa española y que supuso una especie de carpetazo a todo lo que venía es decir que generacionalmente perteneces a una generación que quedó como en una especie sobre todo sobre todo tú porque en cuanto escritor más tardío que la generación propiamente del 50 que se desarrolló en los 60 una generación que había hecho una obra extraordinaria precisamente en los primeros 70 pero que con el cambio de paradigma literario y la entrada en la democracia y esa especie de adanismo cultural que surgió y las ganas de que todo fuera nuevo y dar carpetazo al pasado pues lo primero que hicieron es no tomaros como referente y eso lo hacías tú o sea eso te pasa a ti recién terminado un esfuerzo de casi 20 años con una obra monumental extraordinaria que encima por problemas de publicación ha sido mal percibida ¿cómo arrastras durante tanto tiempo después de haber aguantado la digamos la tensión de escribir una obra en silencio y mantenerte callado durante 15 años para escribir esa obra como luego viendo esa especie de desproporción entre el esfuerzo y el logro que íntimamente debías tener de sentir que habías obtenido ¿cómo vives esa especie como de no te diré ninguneo sino como una especie como de mirada hacia otro lado? Bueno la verdad es que yo no me puedo cajar en absoluto de la recepción crítica otra cosa eso es verdad es espectacular pero tuve una crítica excelente por los mejores críticos desde el principio eso es cierto y todos han escrito cosas que están muy bien como tú sabes Jim Ferrer Vargas Dosa José Ángel Valente es decir y luego la crítica tanto a periodística como como lo universitario es decir siempre tienen una recepción extraordinaria no me refería tanto a un problema de crítica que es verdad pero en cambio el público sí bueno además como tú has estudiado mejor que yo porque lo conoces también mejor que yo entonces se pone entra otro tipo se pone de moda otro tipo de novela que anula no la mía sino todo lo como lo llamas la novela no bueno se llamó la nueva narrativa la novela de los 80 mucho más late mucho más entretenida y a ti te ha tocado digamos como remar como escritor ya digamos en una época en la que por supuesto que has ido obteniendo reconocimientos y antagonía ha ido emergiendo en toda su mole pero lo cierto es que digamos que has tenido que aguantar o has tenido que resistir una época de como de cierta desproporción entre le pasó también lo mismo a Benet y a otros escritores de vuestra generación que que quedaron un poco en una tierra de nadie con admiradores con reconocimiento crítico pero un poco como al margen de los pasaron unos años en los que la difusión en España era realmente ahora ha vuelto a rebrotar de una forma llamativa lo que pasa es que entre tanto siempre hubo otros lugares en los que también tuvo una recepción estupenda desde el principio como Estados Unidos por ejemplo me dicen varios recorridos por universidades americanas y era muy impresionante ver como los estudiantes y sobre todo estudiantes americanas pues les encantaba lo habían leído etcétera yo la tenía y bueno a la larga pues ha ido pasando lo que ha pasado es decir que está recuperándose y ganando incluso traducciones en todo el mundo ¿no? había una que me producía una gran ilusión que era la traducción del turco del turco que está en marcha así yo no sé qué habrá pasado con todo lo de ahora me temo que le digan igual está en la cárcel el editor y todos pero cosas así es decir también el griego y idiomas muy curiosos bueno mis padres polaco ruso en fin esto es lo que me admira de ti desde fuera como escritor por mí es un enigma alguien que que tiene dos tiempos es decir ¿cómo aguantas como escritor? primero durante la redacción de Antagonía es un joven escritor que se compromete con un con un proyecto que aunque desborde ampliamente sus previsiones en cualquier caso es de largo alcance y que revela ser de larguísimo alcance repito más de 15 años de cocina para un libro cuya primera entrega sale 15 años después de haber sido concebido y luego aguantar como escritor unos tiempos en los que ves que también digamos pese a los reconocimientos y todo digamos que tu obra es decir que tu no tu perfil de escritor como tu proyecto de lo que es la escritura y tu concepción de lo que es la literatura pues pues no es exactamente el hegemónico o el que o al que se presta atención es decir me parece que es como un escritor muy resistente tanto en lo que es el proyecto de escritura como en el aguantar en la vocación y en tu propio proyecto porque lo notable es que no has dejado de hacer una literatura muy radical una literatura digamos de avanzada no de ir experimental porque no es en absoluto pero es una literatura que se desentiende de las categorías convencionales que triunfan mayormente y eso lo has ido haciendo a lo largo de 35 años más a la sombra de antagonía o no o desarrollando puntos de antagonía pero con una perseverancia en lo que en antagonía percibiste absolutamente sistemática y tenaz bueno yo en esto no sé si uno cree en sí mismo pues por fuerza tiene que haber alguien más que se interese exactamente por lo que te interese a ti y lo que me importa es quedar contento entonces yo mismo de lo que he escrito que no siempre he quedado contento lo mismo que me pasó con las afueras por ejemplo me pasó con al relé que se trató con Palomas la que ganó el premio nacional de novela porque no está algo falla una mezcla de autobiografía por una parte y de relato que sucede en la Roma del siglo II atribuido en el que el protagonista tardas en descubrirlo pero es el historiador tácito que ya está escribiendo una novela etc siempre es en el fondo siempre hay una cosa así una trama así las dos historias están bien pero no encajan bien no es una obra que me deje satisfecho en cambio cuando quedo plenamente satisfecho como de diario de 360 grados o los que le suceden pues muy bien en cualquier caso tu obra para mí es el digamos la reflexión más compleja y más profunda que conozco sobre el acto de escribir y de leer no tanto cuando se habla de metaliteratura se suele hablar de la literatura que reflexiona sobre sí misma yo creo que tú reflexionas más que sobre la literatura reflexionas sobre el acto de escribir y sobre el acto de leer con independencia de lo que es la materia literaria es lo interesante es decir la escritura como un campo de proyecciones tanto del escritor como del lector eso digamos que es el núcleo de lo que se ha llamado una gigantesca metáfora de la creación que es antagonía del acto de crear pero insisto que tiene implicaciones desde el punto de vista del lector tanto como desde el punto de vista del escritor y sin embargo tú te has manifestado alguna vez y con esto concluyo algo melancólico sobre el destino de la literatura y en particular de la novela me gustaría que acabáramos con una reflexión para ti como escritor sobre cómo ves ya digamos con toda tu obra con buena parte de tu obra detrás espero que no toda y en la situación actual cómo ves en unos tiempos tan apocalípticos para lo que es el libro la literatura la experiencia literaria cómo ves tú como escritor y además como escritor que ha escrito cargas de profundidad con proyección de futuro con voluntad de permanecer cómo ves el destino de la literatura el destino de la lectura hombre el panorama es como para dejar melancólico cualquiera tiene más que ver la situación del libro sobre todo el relato de la novela en el mundo entero es decir lo que pasa con los editores pero es lo mismo con los libreros en fin todos se quejan porque evidentemente ha habido un bajón espectacular es por el cambio de hábitos sociales es decir la gente en lugar de leer así pues leía en pantallas lo que sucede es que yo también estoy convencido y lo digo seriamente de que no no podemos ver la solución yo no veo momentáneamente cómo se puede cómo puede evolucionar esto pero también pienso que si leemos por ejemplo clásicos griegos en idiomas que no tienen nada que ver con los que ellos utilizaron para escribir sus obras y que los siguen fascinando y que sí siguen leyendo y que se publican en todos los idiomas etc después de tantas transformaciones y pasar por periodos de inquisiciones terribles que los machacaban etc de todo tipo y se mantienen y así a lo largo de la historia afortunadamente nos han llegado pues aparecen verdaderas sorpresas con un escritor apenas conocido una cosa así que de repente se conoce más y tiene mucho éxito y esto a lo largo de los siglos pues esto mismo estoy convencido de que seguirá pasando es decir las cosas si ahora están cambiando algo lo que yo llamo hábitos sociales lo que la gente hace cotidianamente están cambiando efectivamente pero muchísimo más han cambiado en relación al pasado imagínate pues antes de por ejemplo de la invención de la imprenta también cuando la literatura tenía que ser huida porque la gente no sabía ni leer y sin embargo había gente que iba pues a las obras de teatro a las lecturas de diversas obras y luego a partir del renacimiento claro ayudado por la técnica por la imprenta un desarrollo literario de todo de todos los géneros ensayo que no existía novela poesía es decir todo es espectacular pues esto mismo no tiene por qué terminarse vamos de ningún motivo de una forma u otra que no podemos imaginar seguramente pues yo creo que sucederá lo mismo y que seremos bueno seremos leídos los que los que hayamos podido sobrevivir a a estas cosas pero vamos actualmente pues yo creo que no hay problema para mantener era mucho más difícil conservar manuscritos y textos así en otras épocas hace hace dos mil seiscientos años o una cosa así esto es lo que yo creo pues me alegro irte a decir esto por lo que tiene de perspectiva de futuro para Antagonía en la que yo confío mucho y porque es una nota positiva para terminar esta sesión en la que apenas hemos comenzado a hablar pero me parece que se nos ha terminado el tiempo así que muchas gracias a la Fundación Juan Marc a Luis y a público asistente por la paciencia y la atención muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos